Como amantes, el esforzo Hostia, hoy se puede parar conmigo en la Canicouba o un buen café de alí. Hostia, hoy se vengo campeón, ya me hizo moza. Cuidado, apartar todos, apartar todos. ¿Quién ganó en París? ¿Cómo ayer? Ayer en París. ¿Eso estás aquí? La Virgen. ¿Tiene un récord desde Roncesvalles aquí? ¿Xa mojó deis? La Virgen María. ¿O sea que allá en París? ¿Eux aquí otra deis seis días? ¿Eux otra deis seis días?